Hola, muy buenas. Bueno, aquí veis que hoy os traigo un pequeño gameplay del Hearthstone. Bueno, un juego de Blizzard totalmente gratuito con micropagos. Por si queremos más cartas, activar la nueva mazmorra de Naxxramas, compuesta de las alas que tenía la mazmorra dentro del World of Warcraft. Y, bueno, decir que el juego es una copia del Magic de Guthrie, por ejemplo. Pero bueno, también decir que no le llega a la suela de los zapatos. Magic es un gran juego de este tipo de cartas. Pero bueno, este tiene su toque, su rollo, porque los personajes son los del World of Warcraft. Y a cualquier persona que haya jugado el World of Warcraft, pues, hace gracia. Bueno, como veis aquí, estas son las misiones diarias. Aquí veis, hace muchos días que no entro. Miramos, uno es de tres victorias, con cualquier clase. Ahí, chamán y chamán. Pues vamos a jugar con el chamán. Además, con el chamán, tengo la baraja hecha con los Murlocs. Que me parece una baraja genial. Si, bueno, si ligan un poquito las cartas... Es una... no sé. El rival dura nada. No llega a los diez turnos, pero bueno. Comenzamos partida. Y veremos si tenemos un poquito de suerte con... Con cómo van saliendo las cartas. A ver si nos busca al ponente rápidamente. Va un poquito lento el internet. Estoy subiendo un vídeo. Pero bueno, ahora parece que ya se va a parar. Aquí lo tenemos. Nos toca contra un mago. Contra Jaina. Tú lo has querido. Por partillo maldito. Bueno. Vamos a cambiar esta. Y las otras ya vamos a ir bien. Vale. ¡Listo! Bueno. Ha pasado a la primera ronda. A ver qué es lo que hace. Evidentemente no me da cara a habla. ¡Suscríbete! Vale, parece que nos va a quitar... ¡No puedes pasar! ¡Listo! 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 A ver que vamos a jugar... ...quitaremos el escu... ¡Listo! 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 Y a ver ahora que nos juega... Bueno, en un principio... ...parece que nos... ...que tengamos la partida un... ...bueno, un poquito dominada... Lo que pasa es que si... ...si llegamos a siete de mana... ...si tiene el fogonazo... ¡Jajaja! ¡Hora que hace corre la sangre! A ver... ¡Listo! ¡Listo! Vamos a ver que hace ahora... En principio... ...no nos puede atacar a nosotros... ...porque tenemos los dos escudos... ¡Por la cruzada! ¡Escudos listos! Saca escudos... ...y no sé qué va a hacer ahora... ...no sé si quedará a atacar... ...o... ¡No puedes pasar! Esta jugada es complicada... ...porque con siete de mana... ...y si tiene el fogonazo... Nos va a fundir Pero bueno, le vamos a quitar esto No puedo hacer eso 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 No parece que quiera sacarnos el fogonazo Vale Vale No puedo hacer eso 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 Espero que no tenga otro fogonazo No puedo hacer eso 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 Y ahora veremos